Si me borrarás Cabe la pena Quizás no encuentres el sol Guían a rotar En el silencio Buscan abrigo en el mar Y junto al mar Entregada Me siento libre En la oscuridad Y la profundidad de ella Ella Que no me alza su mano Ella Que no me grita a sus labios Ella Que no me ama En el silencio De nada Que no me ama 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 Ella Entregada No me ama 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 Desde marfil, todo entregado a ti Odiarte salvaje e insulti En mi pecho, en tus hablas No importa, no importa No importa No importa Oh, 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 oh Oh, 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 oh